¿Qué? ¿Qué pasa? No, que es... que es increíble, la verdad. ¿Qué? No, no puedo creer que no me haya agarrado a trompadas con nadie por vos esta noche. Está preciosa. Gracias. Igualmente, si me tuviera que haber agarrado a trompadas, me hubiera agarrado si alguien se zarpaba, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Cuando cobro, te devuelvo la plata porque ahora estoy medio corta. ¿Qué plata? ¿Plata de qué? De la cena va, digo, porque me invitaste y pagaste. La verdad, no. ¿Te invité yo? Es una invitación mía, no te preocupes, vos te mereces lo mejor. A ver, para una pregunta, ¿tu novio anterior te hacía pagar la cena? No, es que no me gusta que me inviten. Eso. Dejate mimar. Bueno. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, sí. Relajate, que está todo bien. No, sí, sí, está todo bien. Sí. Mientras que no te pases... ¿No? Está todo bien. Baja la guardia que no me voy a pasar porque soy un caballero. Bueno, todos dicen lo mismo al principio. ¿Todos? Mira, yo no soy igual que todos. Es más, si querés, te firmo un papel ahora mismo que esta noche yo no te voy a robar un beso. No estaría nada mal, ¿eh? Que te firme el papel o que te dé un beso. Soy gracioso, ¿sabes? ¿Sabés cómo conozco a los tipos como vos? No. Es más, cuando llegue el momento, vos me vas a venir a dar un beso a mí. Que seguro que estás, ¿eh? Y no va a ser un beso para la gilada o para Renzo. Buah, para la gilada. Va a ser un beso de verdad. Un beso con ganas. ¿Me querés? Bueno, vemos. Bueno, ahora, ahora me voy sin robarte un beso. Ah, bueno, bueno. Bueno. Uno en la mejilla de despedida nada más. Ah, bueno, bueno. Chao. 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 Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.